El pasado domingo se celebró esta minicumbre, asistieron representantes de Austria, los primeros ministros de Austria, de Bulgaria, de Croacia, de Grecia, de Hungría, de Rumanía, de Eslovenia y también estados que no están dentro de la Unión Europea como es el caso de Macedonia, Serbia y Albania. ¿Y Polonia asistió? No, Polonia no asistió y sin embargo sí asistió a Alemania, que es algo sorprendente que se invite a todo el corredor de los Balcanes y se invite a Alemania al mismo tiempo, lo cual no es que sin la jefa no se puede funcionar. Yo creo que es debido a que todavía en esa invitación no estaba designado el jefe nuevo de gobierno después de las últimas elecciones donde ha ganado el partido de Kaczynski. Quisiera dejar una primera intervención en el programa presentando una serie de comentarios que han tenido diferentes líderes de la Unión Europea a lo largo de los últimos 60 días, normalmente envueltos alrededor de la cuestión de la crisis de los emigrantes y cuando uno los ve por separado estos comentarios puede llegar a pensar que es un comentario, un mal día que ha tenido un político, un mal día que ha tenido un representante. Sin embargo, cuando los ponemos todos juntos, vemos que un tono relativamente apocalíptico, pesimista desde luego, pesimista, que yo creo que es el término quizá más moderado, está ahora mismo impregnando toda la cuestión de la Unión Europea. Voy a leeros simplemente algunos de los comentarios que recojo de los últimos 60 días. Donald Tusk. Sí, es el polaco, es el que a quien están culpando dentro de Polonia, la prensa y los medios, de que su abandono de Polonia para aceptar el puesto tan alto en Bruselas ha sido uno de los responsables de que ganara el nacionalismo de Kaczynski. Pues este señor polaco, él es el presidente del Consejo Europeo, es el que preside el grupo de países, el grupo de representantes de los gobiernos que toman al final las decisiones en la Unión Europea. Pues en fin, él habla de un terremoto político, simplemente... Hablando de la Unión Europea. Exactamente. No de Polonia. Hablando de la Unión Europea, refiriéndose a la cuestión de las fronteras, a la crisis de los emigrantes... ...de los refugiados, que son dos cuestiones distintas de los emigrantes, porque se está ya empezando a distinguir, para que la opinión pública llegue a formarse con más precisión lo que está sucediendo en Europa, se empiece a distinguir entre emigrante y refugiado, distinguiendo que el emigrante lo hace por razones económicas de supervivencia laboral, mientras que el refugiado lo hace huido, forzado, por las circunstancias bélicas o por la persecución política de que es objeto en sus países de origen. Por eso está bien que digamos siempre emigrantes y refugiados, porque la crisis verdadera que tiene hoy Europa, que está produciendo Europa, y que está padeciendo sobre todo Merkel, es lo que se considera una excesiva apertura de manos y de fronteras a los refugiados. Porque la cuestión de los emigrantes no está puesta en duda. Ahora es los refugiados los que todos están diciendo que no puede ser, que hay que poner un límite a la entrada de refugiados, y sobre todo cada vez más fuerte la idea de que la única manera de parar estos refugiados es actuando in situ en las guerras que provocan esta huida para acabar con esa guerra. Esa es otra de las razones por las cuales Putin, el presidente de Rusia, hoy está siendo mejor tratado en la presa occidental que hace un mes, en los meses anteriores. Siempre se le ataca y ahora están hablando de él con cierto respeto, porque desde que él está actuando está disminuyendo la potencia de ISIS, del califato, y hay esperanza de que la intervención en la guerra siria de Putin acabe dando la victoria rápida y que se acabe esa fuente inagotable de suministros de refugiados para que huyan hacia Europa. Pues continuando con las afirmaciones de Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, él ha seguido utilizando un lenguaje geológico, más propio de la geología que de la política, y ha venido a decir que nos encontramos en un momento de choque con otro líder que hemos comentado con anterioridad, Jean-Claude Juncker, luxemburgués, el presidente de la Comisión Europea. Él ha hablado también en las últimas semanas, y sobre todo tras la minicumbre que se ha venido a denominar del pasado domingo, ha hablado de que las cuestiones en la Unión Europea no están funcionando nada bien. Es la expresión que él ha utilizado. Nos encontramos a Angela Merkel, en realidad la jefa del cotarro, si me permitís la coloquialidad, que ha hablado que la Unión Europea, ahora mismo con la cuestión de los refugiados y de los emigrantes, no es la Europa que ella quiere. Sí, sí. François Hollande, presidente de Francia, en un tono que yo casi calificaría de amenazador, ha dicho que si las cosas no se arreglan, estamos hablando del final de Europa, del fallecimiento de Europa. Ha sido la expresión que le ha utilizado. Yo creo que es más catastrófico y dramático que amenazador, porque este hombre no puede amenazar a nadie, es un débil de carácter y su propia... Pero en fin, perdón por la interrupción más bien irónica, pero continúa, porque estamos escuchando con muchísimo interés. Creo que la precisión que me hace ha tenido mucho tino, ha tenido mucho tino y me ha gustado mucho. En fin, Guy Berghostad, que era el antiguo primer ministro de Bélgica, desde donde os llamo, y que actualmente es el presidente del grupo liberal en el Parlamento Europeo, está diciendo, siempre os trato de dar la traducción literal de sus palabras, él está declarando literalmente, Europa se está rompiendo. Pues coincide con la misma expresión que acaba antes de utilizar con el presidente o el jefe político que ha sido nombrado de Isloveni. Martin Schulz, que es alemán... Sí, es el más conocido de la opinión española por el asunto griego. Y que es presidente del Parlamento Europeo. Martin Schulz habla de que la Unión Europea está en muy mala condición. Esa es la expresión literal que él ha utilizado. Otro líder, en fin, no sé si hablar de líder, pero como hablábamos antes de François Hollande... Me gusta más emplear las palabras jefes. Los jefes. Jefes de... Pues el jefe o la jefa, en este caso, del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, ha hecho una declaración donde dice, hay que destruir la Unión Europea, pero no Europa. Ella tiene un aspecto carismático por su nombre, el grado del padre, y no es incorrecto llamarla líder, porque tiene una legitimación parecida a la que tuvieron Hitler, Mussolini, Franco, no, porque era un hombre muy mediocre, pero ganó como militar la guerra, y eso le dio también un carisma superior a la que tiene la clase política. Por eso se le llamaba caudillo, no se le llamaba jefe del Estado, era el caudillo. He comentado ya las expresiones de nueve líderes, o de nueve jefes, como hemos dicho, salvo una lideresa en este caso. Eso. Y me gustaría cerrar con la expresión o la frase que ha utilizado un décimo líder, que es el primer ministro de Holanda, Marc Rute. Marc Rute ha hablado de que se está rompiendo el material... ¿También empleada para romper? Tear apart, en inglés, que significa desgarrar, se está desgarrando... Ah, sí, sí, romper, sí. Romper o desgarrar el material del que está hecho la Unión Europea. Es la expresión que lo utiliza, ¿no? Entonces, he creído, digamos, que para una primera intervención, y sobre todo... Buenísimo. ...tratando de no quitaros tiempo... No, te felicito, te felicito porque ha hecho un resumen perfecto de la situación actual, que está, además, yo añado algo que ustedes están de acuerdo, que le da más argumentos a la posibilidad de que el referéndum del Reino Unido termine siendo negativo para Cameron. Ayer, la prensa británica, aunque sé que tenemos un corresponsal en Londres... Y otro en Leeds. Y ahora en Leeds. Hay uno en Leeds y otro en Londres, que es Julio, que estará aquí pronto, porque ahora está en España descansando unos días con su familia. Pues ellos seguro que lo van a seguir con más precisión y más detalle que yo, pero ayer la prensa británica recogía las últimas palabras de Cameron, en la cual respondía a la posibilidad de que el Reino Unido convirtiera su relación con la Unión Europea en algo similar de lo que tienen a día de hoy Noruega... Sí, exactamente. Sí, sí, ese es, sí. José, aunque a ti te parezca que has hecho una intervención corriente, porque tú conoces muy bien el tema de la Unión Europea, para nosotros tu exposición ha sido extraordinaria, para mí extraordinaria, porque has resumido en un solo punto el clima de pesimismo y de euroescepticismo que cada vez está creciendo con una distinta aceleración y que hace presumir que el referéndum de Reino Unido sea resultado negativo para la Unión Europea. Por eso te felicito de tu primera intervención por la sencillez, la inteligencia y el carácter central que tiene el tema que ha elegido. ¡Gracias! ¡Gracias!